DJ, bachatero, y dice... Y dice, y dice... Si, si, si... No, 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 no... Muevete, muévete negra... Si así como caminas, cocinas... Vengo hasta el megao... ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy, uy, 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 uy! Y dice... Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos a alegres a bailar Vamos a alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a brindar Vamos, bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez Que vamos para amanecer Oye, 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 oye Y dice... ¡Negra! ¡Sigan bailando con amor! Porque la fiesta ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Sigan bailando con amor Que la cuchamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez Que vamos para amanecer Duro movimiento de cadera negra Y dice Si, 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 si No, 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 no Y eso es Pa' que la baile, pa' que la goce El sabor Muévete, muévete negra Duro movimiento de cadera La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo Es el canto de mi cumbia Y hace este ritmo en el litoral Costa norte de mi Colombia Y hace este ritmo universal Este canto es de mi cumbia Y dice Puro movimiento de cadera negra Muévete, muévete Y dice Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma No, 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 no Bien, y sigue el sabor Y siga el sabor Yлю, yu, 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 chui Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento Uepa, que rico sabrosura Que yo también lo siento Uepa, que rico sabrosura Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya Y cuando están bailando La gente se emociona Y cuando están bailando La gente se emociona Y te dicen clicando Uepa, que negra caderona Y te dicen clicando Uepa, que negra caderona Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya Negra, negra, negra caderona Negra, 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 tú si bailas tuya Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, negra caderona Caderona, caderona Y dice 거�ga, negra caderona Goza los baldo González Goza los baldo González Goza los baldo González Goza los baldo González Y dice Y dice, y dice, y dice, llévete Pasen ya, pasen ya Pásenme el agua loca y me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca y me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Y dice, y dice Pasen ya, pasen ya Pásenme el agua loca y me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca y me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Y dice, y dice, y este es el sabor sabanero De Johnny Molina Con los piramineros De que te quita, de que te quita, de que te quita De que te quita Por culpa de un cariño que no me sabe amar